Con toda la fuerza, con toda la debilidad, con toda la testosterona ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Mira! Recordemos las reglas de esta competencia a todas las personas que se encuentran en el chat El emoticono que monte la cabra de mejor manera y llegue a lo más arriba, será el ganador ¡Monta la cabra! ¡Monta la cabra! ¡Oye! ¡Otro más flamer! ¡Ah! ¡Hoy se me olvidó! He dado cuenta que el canal se va a transformar lentamente porque no se leenca ¿Qué hacen eso? Espérate Que tú vendís, po' Sí, Nico Kawaii, Nico Kawaii se está acercando lentamente a la cabra Con esa cara de sensualidad, ¿cómo toca la cabra? Le toca la naricita a la cabra ¿Cómo piensa escalarse? ¡Monta se me olvidó cómo jugar, güey! ¿Cómo es que piensa escalarse este tipo? Ahí está ¡Oh! Le tocó la nalga a la Omegalul Y tal vez pasa la mano para tocarle algo ¡Se cayó! ¡Oh my God! ¡Va perdiendo la estabilidad, kawaii! La patita, levántala La manita para arriba ¡Eso! La manita, la manita Ahí, termina, termina Ahí, ahí, ahí Le está tocando el hoyo, po', güey ¡Claramente lo veo cómo está manoseando al participante! ¡Claramente veo cómo está manoseándolo! ¡Asqueroso! Ahí está, lo más alto que se puede, lo más alto Mira cómo se cuelga Ah, ya, ya está Ah, sí, o sea, hay que pasar por mi pítula Vamos a ver cómo lo logra el besterera Si es que logra llegar a lo más arriba Todos los participantes Tienen su fanaticada en el chat Vamos, que se puede Mira cómo se descuelga ese boludo Cuánta fuerza Cuánta habilidad En un puro meme ¡Va el Mafflamer! El emoticono más enojado de la Estonia Toda la ira En un puro emoticón Va subiendo el Mafflamer Va escalando a sus contertulios Omega Lules Se agarra de la nalga del Omega Lul Para poder tener agarre Miren esa posición del sapo invertido Ahora está tratando de hacer la del indio Picarón ¡Va subiendo! El Mafflamer Le pegó un cabezazo al Pogchan Y con la tula A los platos ¡Ay, conchetumadre no! Mientras tanto rompe los platos en la casa Mafflamer en el chat Levanta la mano Levanta la otra pierna ¡Se enganchó! ¡Se enganchó! ¡Oh! Como jime El Lul del Maffla ¡Lo toco! ¡Lo toco! ¿Tiene tres manos? Se desengancha Le quedan 30 segundos ¡Va con la patita! ¡Va con la... ¡Listo! Lo logró rápidamente Ahora tenemos el face palm Uno de los emoticonos menos usados en el canal Pero Que le tenemos cariño Jamás lo vamos a desechar Por favor La gente en el público Espameeme unos face palm Para darle apoyo Y cariño A este hermoso participante Me he dado cuenta Que está utilizando Su miembro viril como péndulo Para poder oscilar más Tiene una oscilación especial Este muchacho ¡Mira como le agarra Las pocas mechas Que le quedan a Mafflamer! Se agarra de todas las mechas De Mafflamer ¡Oh! ¡Está colgando un solo pie! ¡Mira como ocupa su miembro viril Para... ¡Ondularse! Este como es que va colgando, güey A ver, a ver, a ver Ocupa tu pene, ocupa tu pene Ocupa tu miembro ¡No! ¡30 segundos! No va a llegar Y queda completamente eliminado ¡Puta la wea! Creo que este participante Se encuentra drogado Ahora Anti-doping, por favor Para el participante Bestia Negra Manejando al hermoso Facepalp Póngame música intensa Y hay 10 segundos ¡Lo logrará! ¡Lo logrará! ¡En el microfón! ¡No! 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 Eliminado Eliminado ¡Puta la wea! Eliminado Claramente El participante Bestia Negra Estuvo pegándose unos break Antes de empezar Entonces claramente Motricidad Motricidad fina ¡Ay! ¡Hoy tenemos un nuevo participante Nico Erecto En el chat! El participante más sensual De toda la competición Con esa cara De Genereke Mira como le toca La peladita Almaflamer Con esa cara De Me gustas Papi ¡Qué campeón! Pero miren Qué desplante Cuánta belleza Le está poniendo La tula En la cara A Jaime En este momento Y le dejó Todo el pico Al lado de la oreja Muy bien Le puso El pico En el hombro Tal cual Tenemos al hermoso Jaimelito Acercándose Con toda la fuerza Con toda la dignidad Con toda la testosterona ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira cómo se encuentra! ¡Y lo tironea! ¡Ya, pues! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! Tuvo la oportunidad Después De la venganza La venganza En dulce Dicen Y le pasea Le pasea Mira cómo va a se girar El miembro En la frente De Eric Conecto En el micrófono Competencia Profesional Profesionales De este deporte Vemos cómo avanza Omega Lul Tocando a sus dos compañeros Que iniciaron la competencia Armándole Por supuesto Una base firme Para poder seguir escalando ¡Ay! ¡Lo soltó! Debe ser el pelo grasoso Del Holy Food Kawaii Que lo hizo resbalar ¡Se resbaló de nuevo! ¡No, weón! Es una mierda Con el mouse El pelo con grasa El pelo con grasa Nos lo deja avanzar 10 segundos para seguir avanzando Se afirma del miembro viril de Jaime ¡Cuatro segundos! ¡Lo logrará! ¡Lo logrará! ¡No! Ahora tenemos uno de los rechazados Uno de los que estuvieron pronto De salir del canal Tenemos a Jaime Ross en el chat Jaime Ross en el chat ¡Oh! ¡Se nos cayó! Le quedan 30 segundos Para llegar a la cima ¡Lo logrará! ¡Señora y señores! ¡No! 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 Tiene un estilo especial Único Y irrepetible Y le puso toda la cara Toda la cara Le puso el ñe A su contertulio Y está llegando a la cima Con 7 segundos Lo logró ¡Oh! ¡Disperguer! ¿Cómo se va pegando este muchacho? ¡Oh! Mira con los pies se pega Desde la frente del Mla Flamer ¡Oh! Se pega de la nalga Del Lul Se descuelga Se descuelga Sube Con la A ¡Oh my god! ¡Es un lince! ¡Es un lince! ¡Qué juego! Tiene el poder de todo El Asperger El Asperger de todo el mundo Unido En un puro Emoticono Tiene problemas Para subir Tiene problemas para subir Creo Lo da ya la fuerza En la mano izquierda ¡Oh! Logró engancharse Eso contertulio Jaimelito Lo logrará ¿Por qué no sube? Pero mira La pose de ganador ¡Oh! ¡Farkas en el chat! ¡Ha llegado un grande! ¡Ha llegado los grandes! Aquí a representar No había salido No había salido rato Es como el Royal Rumble Como que llega el último El huevo más bacán Nuevo Y deja la zorra Para todos los top cheaters Que se han mandado aquí Mira cómo Cómo se posan los miembros viriles De nuestros demás competidores Todo esto en vivo y en directo acá Por Jardifinition TV Deportivo y cultural ¡Aspicio por el fondart del gobierno de Chile! ¡Y lo logró! ¡Farkas en el chat! ¡Farkas en el chat! ¡Llegó de cabeza! ¡Qué gurú! ¡Qué dios! Mira el conche De madre que me la dejo Enja de perra ¡No! 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 Jaime cagó en el chat Claramente el Jaime No yo ¡No puedo! No llego Espérate Agárrate eso De la nalga ¡Vien agarra! ¡Urruuuu! ¡Oh! ¡Me di lo que el brazo weón! 15 segundos conche de tu madre No, 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 no ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No lo logro! ¡No! ¡No lo logro! ¡No! ¡No lo logre weón! ¡No! Miren esta escultura Miren esta obra de arte Por favor Analicen la obra de arte La obra de arte La obra de arte Vamos a ver quién fue el último El que puso la pichona en la mesa Ahí está El ganador Por supuesto Farcas La escalada transversal Aquí tienen que tener cuidado Porque no es hacia arriba Sino que es hacia el lado Hacia la derecha hermanos ¿Ah? Y ahí El que toca la línea roja Se va completamente eliminado ¡Aaah! Tuvimos inclemencias en el tiempo Nos avisa Iván Torres de Meteorología Que Lástima Hay una gran tormenta Pero el evento Se tiene que llevar a cabo Sí o sí Señoras y señores Está complicado esto Hombre Resbalosos Sudorosos ¿Y este quién es? Oh el careputita ¿Y este quién es? Oh cuidado Que está fuerte el viento El careputa no puede Al careputa le está costando avanzar Uy conchetumare Que está fuerte el viento Vamos a ver si No conchetumare El güey El fuerte está El fuerte está El fuerte Apúrate Apúrate Ah chucha Lo logró Lo logró Lo logré apenas Llegó el ganador De la partida anterior No puede avanzar Lo veo complicado El viento está pegando fuerte No está avanzando No está avanzando Lo tiene complicado Lo tiene complicado Tiene 30 segundos Para llegar a la cabra Lo logrará Farcas El poder del dinero Lo está ayudando Poco a poco Compró el sistema meteorológico Y detuvo el avance De 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 la tormenta Vamos que se quedó Trabado Le pesan las lucas En los bolsillos Y Y Eliminado 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 Farcas Tenemos al primer caído Vamos con el Disperger El Disperger avanzando Lentamente Sobre el caído Farcas Sobre su cuerpo Inerte Querido amigo Comentarista Jaimelito ¿Qué le parece Las inclemencias del tiempo Jugaron en su contra El día de hoy? No, el control El control Mal manejo Mal manejo Mal manejo El personal El control El control La jugaban contra ¿Usted cree Que la inclemencia del tiempo Igual? Tal vez jugaron en su contra Querido participante No, no Estaba fácil Estaba fácil Estaba fácil Lo tuvo fácil Fue el control Fue el control Ya El elite El elite El elite Lo tiene Lo tiene Mucho golpe Le pegaba mucho Tal vez debería Intentar meditación Para calmar el colon Para no andar golpeando cosas ¿Eh? Las meditaciones Sí Yo practico meditación ¿Esarme? Yo practico meditación Todos los días Me despierto Con el saludo al sol Me meto el dedito En el hoyo Para relajar Así que Esté tranquilo Intente la meditación Yo se lo recomiendo Creo que las inclemencias Del tiempo Han jugado completamente En contra En nuestros participantes No lo logró No lo logró Se quedó No podía avanzar Y ha vuelto el careputa De nuevo Al ataque No lloren por él Él está bien Tartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart Oh my god, miren quién acaba de llegar, boludo El primer participante homo heterosexual de esta competencia Inclusiva, por supuesto Mira la cara de sensualidad Solamente igualable por el amigo Erecto Vamos que lo va a lograr Y lo logró Está sufriendo este participante Claramente tiene problemas a la rodilla Por lo que me informan Tiene un problema en los meniscos axilares No puede utilizar muy bien De manera correcta Ah, le duele la rodilla Cuidado que está llorando La rodilla no Cuidadito con la rodilla No, no No, le quedan 10 segundos Ah, Diego es justo Oh my god Como es que el kawaii quedó justo ahí Como para que todos se afirmaran de ahí para adelante La primera parte donde la gente se afirma Es del miembro del kawaii Oh, llegó fácilmente Farca sin problema La tormenta para él no es problema Mira, como se apoya Con su cara de felicidad No le importa nada Incluso puede ventilar el miembro Oh, como se pone rojo el chat Rojo no comunista Rojo el místico El místico Lo va a lograr Está tocando el cielo Está apuntando hacia otro lado Listo Como se lo puso difícil el flamer Oh, mafla con mafla El mafla Mafla manejando al mafla Esto es inédito Mafla contra Oh, se le fue el viento Está muy fuerte La rodilla Cuidado con la rodilla La rodilla es un factor La rodilla está siendo factor Intenso el dolor Ustedes, queridos comentaristas Creen que la rodilla puede jugar Ahora en contra Siendo que hay viento Completamente Los meniscos axilares La probabilidad de éxito Le dan San diminuido 5% Solo por la rodilla La rodilla le juega Un contra un handicap terrible Pero ustedes se han dado cuenta De los brazos Que tiene la potencia axilar Que tiene este tipo Recordemos que el cuerpo de mafla Se sostiene sobre esas rodillas Oh, estaba dicho El mafla no iba a lograr Y veamos quién es el ganador Espameémonos unos elmos En el chat Porque claramente Un gran competidor Que no pudo participar En el anterior Pero ahora vino a ponerlo en la mesa Y como gran 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 valor de este canal Ha llegado A ponerse en el podio De los ganadores Junto a Farcas Así es Así ¿Aló? Iván Torres Iván Torres, sí Iván Torres nos informa Que se acabó la lluvia Pero empezó Un sistema anómalo En la gravedad Así que La gravedad de la tierra Se ha disminuido A tal punto Que estamos como en el espacio exterior Sin gravedad Esto es un tema complicado Porque cualquier Movimiento en falso Puede significar Que nuestros participantes Salgan a la estratosfera Y no los recuperemos más Mira Cuidado Cualquier movimiento en falso Les digo Pueden salir a la estratosfera Cuidado 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 Es que está muy enojado Es que está enojado No mide Se la va a meter Le hacen fisting a la cabra En cualquier momento Recordemos que hay baja gravedad Por lo que los movimientos Son más amplios Pero peligrosos Si te llegas a soltar Vas a salir volando A la estratosfera No te recuperamos más Boludo Fuiste bueno Mira esta técnica Ustedes no la conocen Pero Se llama No, no Era con esto La caminata lunar La caminata lunar Mira, mira, mira ¡No! ¡No! ¡Hizo un dab! ¡Murió haciendo un dab! ¿Lo vieron? Hay que utilizarla En el tiempo correcto El participante Holyful Lo utilizó de manera idiota Es irresponsable No lo intenten en casa Mis niños Jamás intenten la caminata Irresponsable con su propio cuerpo Cuidado que le quedan 5 segundos Jaime, ah Mira Le quedan 5 segundos Un segundo Lo va a lograr No lo logró Eliminado absolutamente Creo que tiene intenciones De hacer la caminata lunar Lo veo Con intenciones de hacer la caminata ¡No! ¿Pero por qué? Se fue llorando ¡Y se fue llorando! ¡No! No hice nada Gente Repetimos No hagan la caminata lunar En la casa Nunca lo hagan Hubieron problemas técnicos La mayoría de los participantes Salió la estratosfera Y murió Así que vamos a empezar de nuevo ¿Ya? Dale, da, wey Yortón Cuidado con la caminata No te hagan la caminata Edgar No te hagan la caminata Eso, muy bien ¡Uy! ¿Cómo? ¡Uy! Igual que la otra vez De nuevo ¿Qué pasa, muchacha? Ahí Llevanta Levanta, levanta Eso, eso Es longa, es longa, es longa Weón, es longa Eso Ahí está Suelta, suelta Suelta Deja la pura W Deja una extremidad Eso Estamos haciéndole coaching a este weón Porque si no Dale Ahí, bien Bien Weón, excelente Cuidado con la caminata, eh Cuidado No se pongan a hacer la caminata ¿Es la caminata lunar? No, weón No, si la caminata lunar es parte No ¡Qué weón! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Muy bien Caminata lunar En vivo y en directo Bien utilizado Con maestría y precisión Por Jaime Pride en el chat A ver Mira, mira Pero mira que Mira que divino Bien RuPaul pasó, weón Y llegó Y llegó Claramente Llegó Muy bien El carepu El carepu de nuevo Suéltate Suéltate Eso Suéltate un poco más Ábrete de pierna Ábrete de pierna Ábrete Ahí Eso Divino Divino Así me gusta Qué weón Lunar no, eh No creo que la puede hacer No quiero Faltarle el respeto ¡No! ¡Pero qué caminata lunar más divina! ¡Qué épico! Y quedó en una pose Pero maravillosa Esto es una obra de arte Señoras y señores ¡No! Hizo la caminata lunar inversa Esto es una obra de arte Esto es una obra de arte Si logra llegar Si logra llegar al final Esto es todo parte de su performance Mira, 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 mira Mira la performance de este tipo ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Cinco! ¡Está funcionando la verdad! ¡No! La inversa Ya, mira como quedó con las piernas abiertas Para que todos le agarraran el pico al inicio Mira, el marijón Todo venía que tocar el pico Ahora todos le van a tocar la tula Este weón Va a darse aquí, eh Miren, miren, miren Ay, pero la caminata lunar Es la especialidad del Maflang Careputa Representante Anding ¡Dale, güey! ¡Oh! ¡Pero qué divino! Lo logró de manera majestuosa Se agarró el pico Bueno, iba a pasar cagando Tuve miedo Tuve miedo En un momento Tuve miedo Muy bien Muy bien Muy bien El coaching le sirvió Le sirvió el coaching De los expertos 15 segundos, ¿ah? ¡Qué bueno! ¡Qué Dios! ¡Qué Jesus fucking Christo! Pero mira cuánta destreza, cuánta dedicación para este deporte. Este debería ser deporte nacional del Goy, ¿eh? Eso, muy bien. Muy bien. ¿Cachaste que el Hermann se puso con los pies cruzados para que nadie le tocara la ye? ¡Hombre precario! Y como que se cuidó. Con 24 segundos de sobra, el público spamea unos lul en el chat para darle apoyo. Muy bien. ¿Vamos? ¿Podemos hacer la lunar? ¡Mediocre! ¡Mediocre! ¡Saluda al público! ¡Mira! ¡Qué Dios! ¡Saluda a su público! ¡La gente se derrite! ¡Oh! ¿Lo dejé alto, huevo? ¿Te está poniendo difícil esto? ¡Ay, no! ¡Un triple backflip, Jesús! ¡Un flip-flap frontal! ¡No, qué bueno! Pero no sabía que era tan ágil, huevo. Es limpia para brisa, hizo el disperger, po, huevo. No, este huevo se pegó un triple flip-flap delantero, huevo. ¡Qué ágil es el flamer! ¿Y? ¡Excelente! ¡Excelente! Y viene el flamer con su violencia, con su violencia, con la violencia extrema que lo caracteriza. ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Pero qué majestuoso, hueón! ¡Qué majestuosa la hueá! La torre se está poniendo alta, no para el lado, ojo. Es un buen tema para... Está poniendo difícil. Está poniendo cada vez más difícil. ¡Qué dios! ¡No, no, no! ¡No, el hueá es majestuoso! ¡Pero, pero, pero! ¡Chucha! ¡Pérate! ¡X! ¡No! ¡Llegó! No llegó. ¡No! ¡Llegó a costo! ¡No, la mierda! ¡Oh, my God! ¡Weá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¡no! ¡3, 2, no! ¡Miren dónde fue el bicho, conchetumal! ¡De hueá te tocó! ¡De hueá te tocó! ¡Si lo logras, este es un dios! ¡Si lo logra en un minuto, es un dios! ¡Está preparando la camioneta lunar extrema, eh! ¡El lanzamiento lunar! ¡Bien! ¡Adelantó harta pega ahí! ¡Muy bien! ¿Lo ha logrado o no? ¡Se descuelga rápidamente! ¡Como un mono! ¡Se le nota el nerviosismo en los movimientos a este hueón! ¡Ah, la rodilla! ¡La rodilla! ¡Se nota, se nota! ¡Ah, empezó! ¡No! ¡30 segundos para llegar! ¡Tiene que escalar mucho, mucho! ¡No, no, no! ¡Le está metiendo la otra rodilla, güey! ¡Está con la otra! ¡Está haciendo... Está haciendo... ¡El balanceo de carga con la otra rodilla! ¡No, no, no! ¡Escolgo, no! ¡Fa yo, fallo a la izquierda! ¡Fa yo, fallo a la izquierda! ¡20 segundos, 20 segundos le quedan para hacer el lanzamiento lunar perfecto! ¡15 segundos! ¿Lo logrará? Creo que lo está... Sí, creo que lo va a lograr. Tiene 10 segundos para lograrlo. Yo creo que lo puede hacer. ¡10 segundos! ¡10 segundos para lograrlo! ¡Sí, lo puede hacer! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡No! ¡Nooo! ¡Me la dejó, hijo de puta! ¡Me la dejó difícil, güey! ¡La salió el tono lunar! ¡Mua! ¡Oh! ¡Ese salió bueno! ¡Nos vemos! ¡2, 1! ¡Oh! ¡Degendario! ¡Oh! ¡Qué Dios en el chat! ¡Oh! No, no te crees Ay no, que Dios Llegó con 30 segundos Oh, pero este weón es una gacela Es Jesucristo Mira, mira, no Ese fue el lanzamiento lunar máximo Máximo, el Apolo 20 Así me llaman Esparcon 9 Esparcon 9 Está preparando el lanzamiento 10 segundos, lo tiene que hacer Tiene que lanzarse O si no, no, no llega 5, 4, 3, 2, 1 El careputa acaba de ganar Esto es verdad Esto es en serio, señores No lo puedo creer Estoy llorando en esta tribuna Ha quedado claro que este es un hermoso deporte ¿Cierto? ¿Por qué eso es un deporte? Movimientos heterosexuales como de gacela Maravilloso, esto es un arte Esto no es un deporte cualquiera Esto es un arte, señores Deporte Deporte Arte Fondarte Gobierno de Chile Por favor Auspícienos Somos el GOT Nos despedimos Arte deporte Nos vemos en una próxima edición De... Monta tus amigos Pero la próxima va a ser en 3D Lo dejo ahí ¡Brigo! 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 ¡Brigo!